Nadia, buenas noches, te saludamos, gracias por volver con nosotros esa noche en un día muy particular por la cantidad de lluvias que hemos tenido, récord diríamos de milímetros caídos. Efectivamente Juan, así es, desde el sábado pasado está lloviendo sobre la provincia de Buenos Aires, sur del litoral, las lluvias son de variada intensidad, hay zonas, hay barrios donde la cantidad de agua es mayor que en otros, pero de todos modos en promedio hemos ya batido en una semana y solo en una semana, que falta todavía, porque para que sea una semana tenemos que considerar todavía la lluvia de este sábado, pero ya hemos batido el récord medio normal, la cantidad medio normal de agua correspondiente a todo el mes, más de 100 litros de agua por cada metro cuadrado que usted vea, bueno, pero hay lugares en los que incluso Juan ha caído más que eso, porque la lluvia ha sido despareja y en algunos lugares también, de manera muy dispersa, hasta han tenido granizo. Lo que estamos teniendo es aire muy cálido, que está cubriendo todo el norte y centro de nuestro país asociado a baja presión atmosférica. Aquí lo que tenemos, esta zona de color rojo, nos está indicando a dónde exactamente en este momento se están produciendo lluvias de muchísima intensidad. Durante todo este viernes hemos tenido lluvias dispersas, aisladas, con mucha, pero muchísima cantidad de agua sobre La Pampa, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y ya se irán desplazando hacia el noreste. El viento, como podemos ver, persiste muy fuertemente del sector noreste, dándonos, por lo tanto, condiciones meteorológicas de extrema inestabilidad. ¿Por qué? Porque es aire muy cálido y tiene muchísima húmedad. Y por otra parte, la historia no termina aquí. El caso es que tenemos un frente de aire más fresco que está queriendo avanzar desde el sur de la región patagónica, entonces hace lo suyo. ¿Qué es lo que hace? Está tratando de desalojar todo este aire cálido y allí, especialmente donde se encuentren estas dos masas de aire diferentes, es donde vamos a tener, pero unas lluvias todavía, que van a ser aisladas, pero con mucha, mucha cantidad de agua. Y Juan, ¿qué te parece a vos, no sé, tu opinión que decís? ¿Podemos dar el pronóstico de todo el territorio del país en este momento? Te quería consultar antes, porque hablaste de localidades, las más afectadas hasta el momento son Pilar, Arrecife, Chascomús, incluso en Córdoba, como dijiste, que cayó un granizo muy importante. Los ríos no dan abasto para escurrir, las napas tampoco absorben. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ríos desbordan? Bueno, Juan, es que ha caído muchísima cantidad de agua en poco tiempo y fíjate vos, que ya batiendo el récord de lo que corresponde a todo el mes de agosto, en 5 o 6 días, es una barbaridad, no llega a salir. En Córdoba hablaban de un granizo que superaba los 50 centímetros. Claro, Juan, vos sabés que cuando en las provincias, en las zonas donde más altas tengan las temperaturas, es allí donde van a tener las lluvias más fuertes, justamente, debido a la diferencia de las temperaturas con el aire, Juan, que llega un poquitito más frío. A donde tengan, en el noreste de nuestro país, donde tuvieron también en Córdoba, aire más cálido, allí está muy húmedo y allí es donde las tormentas van a ser más fuertes que lo que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también. Bueno, te escuchamos con atención ahora el pronóstico para las próximas horas, entonces, ¿mejora? Cómo no, Juan. Bueno, en algunas zonas sí, en otras no, y aquí vamos, entonces, con todo el territorio del país. Y por qué no comenzar con el noreste, donde están con temperaturas realmente altas, han tenido en estos días marcas que superaron los 30 grados. Persiste allí el aire muy cálido, por lo tanto, es altísima la probabilidad de algunas tormentas con mucha, pero mucha cantidad de agua. Ya vamos a ver una alerta meteorológica, que elabora el servicio meteorológico. En el noroeste también están con aire cálido, pero un poquitito menos, las temperaturas no son tan altas que en el noreste. Por lo tanto, las lluvias, los chaparrones y tormentas aquí van a ser aisladas, pero van a ver que no van a ser tan, tan fuertes. Es más, Catamarca y La Rioja para este fin de semana, de fiesta el sábado, no llueve. La región cuyana les ha aumentado la nubosidad, hoy han tenido alguna lluvia, va a seguir el tiempo inestable en estas provincias. Centro del país, qué zona tan complicada, pero cómo está de complicado. Ese frente de aire cálido, el frente de aire frío, todo mezclado sobre esta región, va a dar entonces más lluvias todavía, batiendo el medio normal de lluvia que esperamos. Atención, enseguida vamos a ver el alerta especialmente preparado. En la región patagónica las cosas están mucho más tranquilas. Juan, fíjate vos que hasta tenemos sol. Si bien en el sudoeste de Santa Cruz, Tierra del Fuego, alguna lluviecita van a tener. Hoy lo tuvieron lindo, en Malvinas. También y en el sector antártico argentino. Aquí va a nevar, va a nevar y nevar. Juan, qué te parece a vos si vemos el alerta meteorológico. Buena idea, aquí lo tenemos. Buenos Aires, Centro del Río, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero. También la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lluvias fuertes esta noche y la primer parte del sábado, hasta el mediodía, prepárese porque la cosa puede venir muy fuerte. Van a ser aisladas. Con granizo, sí. Hay probabilidad de granizo y además ráfagas de viento. Bueno, les decía, tormentas fuertes acompañadas de viento. Espíritu de Santa Cruz.